El combustible, hoy justamente la portada del periódico 5 días hace referencia completa a este aumento inminente la próxima semana y en contrapartida también otro medio, el caso de última hora, hace referencia también a uno de los actores principales que es el caso de la Subsecretaría de Estado de Tributación, pero plantea también otro de los temas en la agenda de la SED que es la ley de comercio fronterizo. Lo tenemos al viceministro Óscar Uruguay y le agradecemos mucho su presencia con nosotros para hablar un poco también sobre el tema principal. Hablamos del tema del combustible primero y luego quiero hablar con él sobre el tema de la ley de comercio fronterizo. Óscar, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Buen día para todos. Gracias por el contacto. Tal como lo mencionabas, hay dos temas muy importantes que están siendo tratados. En primer lugar, lo que tiene que ver con el combustible, hemos tenido ya reuniones con los representantes de Petropark. También hay que tener en cuenta que el equipo económico está analizando cuáles podrían ser las medidas de tal manera poder contener o poder mitigar el aumento del precio del combustible. Hay que tener en cuenta que existen variables que son totalmente exógenas a lo que tiene que ver el precio en sí. En primer lugar, el tipo de cambio que está alto. Y en segundo lugar, y mucho más importante, es el precio internacional del crudo, 80 dólares por barril. Hoy es la variable más importante que está teniendo como causante el aumento o el posible aumento que puede darse la próxima semana. O, bueno, algunos hablan ya de que este fin de semana ya va a estar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos trabajando con Petropark de tal manera poder, por lo menos, aguantar lo máximo que se pueda desde Petropark. Eso es, ya estamos trabajando en esa línea. Y también aclarar, ¿verdad?, de que no es una cuestión de que se soluciona con el tema de los impuestos, ¿verdad? Bueno, pareciera muy fácil, pareciera como que es la solución mágica, pero hay muchas otras circunstancias que hay que tener en cuenta en el caso del combustible. En primer lugar, que Paraguay sigue siendo un país donde hay baja y poca presión chubutaria, pocos impuestos. Entonces, no pensamos de que la solución vendría por el lado de los impuestos. Y, eventualmente, como ya lo mencioné también, en caso de que el gobierno decida, la reducción del selectivo tampoco va a contener o tampoco va a tajar la suba, ¿verdad? A lo mejor puede ser que se mitigue el impacto, pero creemos y enfáticamente que no es la solución, ¿verdad? Y ayer también estaba viendo, algunas personas comentaban que se elimine el selectivo y se establezca el IVA. Eso va a ser muy perjudicial. Eso va a aumentar considerablemente el precio, teniendo en cuenta que el IVA se paga en cada etapa de la comercialización. Por eso, justamente, se llama impuesto al valor agregado. Entonces, no es recomendable incluir un valor agregado a esta etapa desde el momento de la importación, la distribución y la comercialización propiamente, porque van a aumentar los precios significativamente. Entonces, no es tampoco la solución. Algunos cuestionaban de que es un producto de primera necesidad. Hay que recordar de que Paraguay tiene que hacer o tiene que explorar algunas posibilidades de poder mejorar el sistema de transporte público como una política de Estado y también mirando un poco también hacia la energía renovable, hacia la energía que produce Paraguay, en el caso de la energía eléctrica, como un medio alternativo de transporte. Entonces, creo que hay muchas cosas por tener que discutir. Creemos que el sector de combustible tiene un nivel de rentabilidad que supera el 20%. Ellos, a pesar, ellos quieren, por un lado, de que el sector, el Estado, deje de recaudar para que ellos sigan mejorando, sigan teniendo ese nivel de rentabilidad alto, cosa que no nos parece tampoco justo, teniendo en cuenta que hoy tenemos que todo apretar en un cinturón. No están las cosas muy bien a nivel internacional. Entonces, creo que eso también es importante destacar, mencionar o debatir, ¿verdad? Porque nosotros estamos abiertos al debate. Entendemos que hay mucha gente que quiere opinar, pero que no entiende mucho la lógica del impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Porque el impuesto selectivo al consumo no es que se paga porque es un producto de primera o de segunda necesidad. No, el selectivo al consumo, aparte de eso, se paga por bienes que pueden tener externalidades negativas. ¿Y qué significa eso? En términos sencillos, el que puede dañar el medio ambiente, el que puede dañar la salud, son considerados impuestos selectivos al consumo, por lo tanto, las tasas son relativamente altas. Y en ese sentido, y en este caso también, viceministro, la cuestión de, en el caso que se pueda dar la suspensión momentánea del impuesto selectivo al consumo, ¿quién en realidad gana? Porque el consumidor final no se beneficia, entendiendo lo que dijo usted, de que la suba se va a dar, sí o sí. Claro. A lo mejor no va a subir los 600 oraníes que se mencionan, pero de que va a subir, va a subir, teniendo en cuenta de que la composición más alta o la composición más importante dentro del costo es el precio internacional del petróleo. Y dentro de la composición, si uno se imagina de qué está compuesto el precio que uno está pagando cuando va a la estación de servicio, el impuesto es solo el 10%, por más de que usted diga, no, pero es 18% la tasa de gasoil, pero uno ve en la composición de ese precio y solo afecta el 10%. ¿Por qué esto, Juan Pablo? Y es muy importante que la ciudadanía sepa. En primer lugar, porque no se paga sobre el total, el impuesto se paga sobre la importación, y se paga sobre un valor, en este caso, sobre un precio promedio, ¿verdad?, o una base imponible reducida. O sea, en el caso del tipo 3, que el gasoil, que es más importante, que tiene una incidencia dentro de la economía por la logística y por el transporte en general, solo se paga 680 oraníes en litro. O sea, suba el precio internacional, igual se sigue pagando lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que no es recomendable la reducción o la eliminación, como algunos están proponiendo. Ahí hay que tener en cuenta. Sí, al final decía. Al final, esto es lo que va a beneficiar al sector privado, donde va a seguir teniendo ganancias que superan inclusive el 20%, cuando hoy todos, de alguna manera, tienen una incidencia en la situación de pandemia, y muchos están ganando menos de lo que se pretende, lógicamente, cuando se dedica a una actividad comercial o de prestaciones de servicio. Y vamos, y es solamente el botón para muestra, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay hay un auge de las acciones de servicio a nivel 1 de cada esquina? Evidentemente, se gana mucho, ¿verdad? Y ayer solamente el Ministerio de Industria y Comercio encontró muchas irregularidades en las acciones de servicio que estuvieron controlando. Entonces, acá tenemos que asimilarnos, tenemos que mirar un poco el contexto a nivel general y no tratar de solucionar solamente por el lado del impuesto el inconveniente. En concreto, ayer hablaba justamente con el señor Corrales de Apesa, ellos en particular, y él como vocero decía en la nota, de que van a esperar el aumento de Petropar para luego hacer los reajustes en cada uno de los emblemas. Esto está entonces pendiente de, al final resulta de lo que salga de esta reunión, ¿no? ¿Cómo continúa la agenda en la semana? Y vamos a apostar a que no haya aumento por el lado de Petropar. El gobierno va a hacer todo el esfuerzo para que Petropar no aumente por lo menos los próximos meses. Con eso, contener un poco este problema y tratar de ayudar por el lado, porque si bien Petropar no es un regulador directo del precio, es un competidor, entonces nosotros estamos apostando a que Petropar se mantenga en los precios. ¿Queda esta semana que reunirnos más para que pueda darse ese anuncio, viceministro? Vamos a reunirnos con la gente del MIC, Ministerio de Industria, Aduanas, que es el más perjudicado teniendo en cuenta que la importación, al momento de la importación se paga el impuesto, o sea, en sede aduanera, todo el equipo económico y bueno, vamos a, seguro que esta semana o a más tardar el lunes o martes vamos a estar dando a conocer las medidas que desde el gobierno vamos a implementar. No quiero adelantarme, pero se sigue analizando qué podemos nosotros desde el sector público o incidir de alguna manera teniendo en cuenta también un dato no menor. El gobierno, el Estado no puede establecer precios, ¿verdad? El precio se establece en base a la oferta y la demanda. Estamos hablando de un producto bastante importante en la economía. Lo que no queremos es que esto genere una escalada de precios, que de hecho existe hoy una inflación que el Banco Central está tratando de controlar o reducir y bueno, vamos a seguir trabajando después de esta solución o por lo menos mitigación del aumento de los precios internacionales. Y que es muy preocupante, Oscar, desde el punto de vista que se da la situación de que tan solo el anuncio, el remarcaje de precios, ya se empieza a dar en muchos de los casos. Definitivamente. Es una circunstancia que, bueno, que escapa de lo que podría hacer eventualmente el gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, no somos productores. Es un factor totalmente exógeno, un factor que escapa de cualquier decisión gubernamental. Así es que buscar la mitigación va a ser muy importante desde el gobierno y bueno, estamos trabajando en esa línea. Y mencionar también de que por el lado de los impuestos, una posible reducción tampoco atajaría el aumento en el sector privado, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es tratar de potenciar la empresa paraguaya, o sea, la empresa pública, que en este caso es Petropar, y de esa manera también competir dentro del sector. Dos últimas cuestiones relacionadas al tema del combustible, Oscar. La cuestión de uno de los puntos que hacía referencia también, no sé si te toca muy de cerca, pero me imagino que en algo. Decía Corrales el día de ayer que uno de los puntos y problemas también de la necesidad de rever el tema del precio del combustible es el contrabando del combustible, que viene a también ser una situación muy desleal para los emblemas. ¿Qué opinión te merece eso? Creo que el contrabando no solamente está golpeando a este sector, sino que a varios sectores. Es un flagelo que afecta de manera directa al comercio y las prestaciones de servicios. El gobierno está trabajando a través de la UIC, la unidad interinstitucional comandada por el ministro Futter, y estamos tratando de colaborar a esa institución de tal manera poder hacer frente a esto. Lo importante es que trabajemos, y creo que el secreto para el éxito en este sentido es que el sector privado trabaja en el sector público para poder ir viendo cuáles son los lugares vulnerables donde ingresa de alguna manera el contrabando y tratar de hacer esa lucha directa. Y también los controles, ¿verdad? Yo creo que vamos a continuar con los controles, vamos a establecer una trazabilidad de los productos, específicamente los tipos de combustible, y de tal manera también de que si es que hay una reducción, bueno, se paguen correctamente los impuestos sobre los combustibles. Esto nos lleva también a hacer una referencia de que estamos ante meses complejos. Empieza febrero, tema de las clases, el reinicio también de la actividad, pandemia de por medio, todavía hay mucha gente con necesidad de trabajo. ¿Podemos decir, en cierta manera, que se va a tratar de contener el precio actual en los próximos seis meses? ¿Esa es un poco la política del gobierno o cuánto tiempo, Oscar? Por lo menos tres meses creo que va a ser la política de mantener estos precios. Esa es la intención, por lo menos vamos a buscar los mecanismos y seguro que ni bien decida el equipo económico, vamos a estar dando a conocer a nivel público. ¿Cuándo se reúne el equipo económico? Hoy vamos a tener una reunión, sobre lo que mañana también, y entre el lunes y martes vamos a tener una definición respecto al tema en particular. Lo último, este tema de la ley de comercio fronterizo, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, que nos parece una medida un poco distorsionada en caso de que se apruebe, va a complicar totalmente el sistema tributario. Nosotros ya nos hemos expedido en varias oportunidades sobre los proyectos. Siempre hay una modificación mínima, pero no es la solución. Al contrario, va a generar una inequidad dentro del sistema. Prácticamente es tener dos sistemas tributarios en un país, ¿verdad? No es recomendable, tenemos que ir buscando algunas alternativas para la zona de Alto Paraná principalmente, que se dedica a la triangulación de productos. Y, bueno, vamos a trabajar solamente en alguna medida, específicamente tiene que ver con el régimen de turismo que hoy está vigente y que es un sistema que está ayudando al comercio fronterizo principalmente. Entonces, podría violar disposiciones, garantías constitucionales, principio de igualdad, principio de libre competencia, ¿verdad? Entendemos la situación, pero no estamos de acuerdo en que ese sea el mecanismo de solución a la situación que afecta a nivel mundial. O sea, esto no es una cuestión solamente coyuntural o regional o una cuestión particular de Paraguay, ¿verdad? Entonces, esperemos que la pandemia esté más cerca de la finalización, según los expertos están hablando de eso. Así es que vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Pero esperemos que el Congreso sea responsable en el análisis y en el debate sobre este proyecto que puede perjudicar la economía en términos generales. Oscar, te toca bailar con la más fea de muchos de los casos y es justamente requerir el tema de los impuestos. Una cuestión particular que yo estoy midiendo y viendo durante todo el año que nos dejó y este año me preocupa mucho es la cuestión de la inflación. ¿Tenemos que prepararnos para más inflación este año? Yo creo que según lo que vemos, por lo menos, y lo que estamos en el día a día, creo que eso va a ir conteniendo, ¿verdad? El Banco Central hace tres días nuevamente aumentó la tasa de la política monetaria, eso de alguna manera va a ayudar. Y después también los controles en general también de alguna manera pueden paliar este aumento. Y bueno, se va a ir ajustando la situación. Lastimosamente este año nos está tocando otra vez una situación externa, como el caso de la situación climática que perjudica el sector agrícola. La verdad es que también tiene un efecto importante en la economía. Así es que vamos a ir viendo, se establecieron medidas para poder mitigar el impacto también. Así es que no está fácil la situación, pero siempre vamos a poner lo mejor de nosotros para que esto, en términos generales, pueda ser menos afectado en la economía en general. Don Oscar Uruguay, gracias por su tiempo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, esta oportunidad también lo que nos da es la posibilidad de poder compartir y contar un poco lo que es la experiencia y un poco también escuchar la otra parte, ¿verdad? Porque estuvimos escuchando mucho el tema del aumento, el tema de que la solución de los problemas está por los impuestos. Paraguay tiene una presión tributaria muy baja. Tenemos que seguir aprovechando de eso y tratar de ser responsables en las posibilidades o en las propuestas que se están lanzando, porque puede tener un impacto muy importante en la economía. Así es que el populismo no siempre es la solución. De nuestra parte, por lo menos, siempre estamos a disposición. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Buena jornada y, por supuesto, siempre a disposición aquí desde cinco días para informar todo esto que valga la pena para la teleaudiencia. Gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la pausa estamos con el cierre de nuestro servicio informativo. Gracias, Oscar. Hablamos. Ya está. Chao, chao.